Hola, ¿cómo estás? Encantada de recibirte acá en este Espacio de Salud y Nutrición Alimenta tu Vida by licenciada Alicia Croc. Hoy le toca a tu corazón ¿Cómo prevenir las enfermedades cardiovasculares? Quiero que sepas que existen factores de riesgo cardiovascular. Ahora, están los que no se pueden modificar y los que sí se pueden modificar. Los que no se pueden modificar es, por ejemplo, la edad. Los hombres mayores de 55 años están más propensos a padecer un evento cardiovascular. También las mujeres posmenopáusicas. Por otro lado, la herencia corre un rol muy determinante en las enfermedades cardiovasculares. Ahora vamos a hablar de los factores que sí podemos modificar y que podemos prevenir las enfermedades cardiovasculares. Por ejemplo, si tenés exceso de peso, si sos obeso, si tenés colesterol elevado, glucemia elevada, presión arterial, eso sí lo podés hacer. El estrés, tratando de evitar situaciones de tensión, de angustia, las bebidas alcohólicas. Tené presente estos factores que te van a ayudar a encauzar tu vida y a reconocer que la alimentación y la actividad física juegan un rol determinante para que mejores tu calidad de vida. Hasta la próxima. ¿Cómo me encontrás? ¿En Doctoralia? ¿Buscas en Google? Licenciada Alicia Croco. Nutricionista. Capital Federal. También podés tomar un turno online. Espero allí. Un beso, otro beso, hasta tu corazón. Un beso, otro 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 beso. Gracias.